Las enfermedades, caray. De hecho, les quiero compartir una anécdota, si me lo permiten, un tema de mi vida. Hace muchos años, ya lo he dicho en muchas ocasiones, y justo se los quiero decir porque me escribieron en Twitter, oye, Paulina, ¿por qué te cuidas tanto? ¿Por qué tu obsesión con la comida, con el ejercicio? ¿Por qué dices que te duermes temprano siempre, que te levantas temprano a hacer ejercicio y demás? Les quiero compartir que hace muchos años le detectaron a mi hijo Pedro una enfermedad en los riñones que se llama síndrome nefrótico. Y a partir de esto tuve que cambiar muchísimos hábitos en mi casa, muchísimos hábitos, desde la alimentación, el estilo de vida y demás. Y quizá me dijeron que algún día le pudiera trasplantar un riñón. Y desde entonces decidí cuidarme muchísimo, cuidar el único cuerpo que voy a tener toda mi vida. Seguramente tú lo harías también por tu hijo. Entonces, por eso quisiera decirte, invitarte, a que no te preocupes. Entonces, ocúpate por tu cuerpo. Procúrate. Entonces, quisiera que la intención el día de hoy fuera procúrate. ¿Y por qué voy con esto? Porque de pronto nos olvidamos de que este es el único cuerpo que vamos a tener. Y si lo vemos de esta manera, está cañón. Está cañón. Y de pronto recurrimos a vitaminas, recurrimos a muchísimas cosas para el día de mañana, sin darnos cuenta que el día de hoy podemos hacerlo. Por ejemplo, podemos comer sano, podemos hacer ejercicio, podemos tener pensamientos positivos. En vez de tomarte una aspirina, o sea, llenarte de medicinas, puedes tener gente positiva en tu vida. Todas estas personas que te dicen cosas negativas todo el tiempo, te lo juro que te van llenando. Sí, te drenan. No, 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 te van llenando de basura en tu interior. ¿Sabes qué es bien importante lo que estás diciendo, Pau? Porque yo tenía un estilo de vida totalmente diferente hace meses. Ustedes lo sabían, yo comía de todo, fumaba, no hacía ejercicio. Y de verdad que ahora que me procuro y que me doy cuenta de cuando te procuras lo bien que te sientes, lo sano que te sientes, lo bien que duermes, lo bien que comes, de verdad es un cambio bien importante en la vida que ojalá que todos tomáramos conciencia y lo hiciéramos porque sí te cambia la vida, el tener un estilo de vida saludable. Oye, por ejemplo, dejar de fumar. Dicen por ahí que los que fuman pierden siete años de vida. Sí. O más. Imagínate perderte siete años con tus hijos, con tus nietos, con tu pareja, de vivir en esta vida tan maravillosa que tenemos. Hay que cuidarnos todos los días. Hay que... Perdón, Pau, el cuerpo es muy fuerte, pero a la vez somos muy débiles. Sí. No, o sea, si yo te pego un garnuchito aquí en el ojo, puta, te duele horrible, ¿no? Entonces, hay que cuidar, pero muchas veces abusamos de eso, ¿no? De que sentimos que no pasa nada. Yo, por ejemplo, me descuido mucho y traigo el estómago súper inflamado desde hace meses o ya un año y no voy por decidia o por lo que tú quieras. Pero al final me dejaste pensando y es el único cuerpo que tengo, ¿sabes? Para el resto de tu vida. Si no lo cuido yo, nadie lo va a cuidar por mí. ¿Sabes qué creo que nos distrae? Está cañón. Cuando tú ves una cortada en tu cuerpo y ves la pus y ves que está abierta, o sea, seguro no le echarías limón. Seguro no. Seguro no. O sea, porque los ojos pueden ver que está lastimado, pero muchas veces estamos lastimados por dentro, tenemos una gastritis impresionante que de alguna manera la llaga es igual, pero como tus ojos no ven lo que le está sucediendo a tu pulmón, lo que le está sucediendo a todo lo gastro, todo lo interno que tenemos, a tu colon inflamado, aunque lo sintamos, no lo damos por hecho, lo damos como por... Lo más triste es que muchas veces, o yo lo hablo por mí, aprendes a vivir con el malestar o aprendes a vivir con el dolor y eso no es vida. A mí me decía un doctor, ¿por qué te paras así? Le dije, es que me duele un poquito. ¿Y por qué no vienes al doctor? Es que no me duele tanto. Espera. Si te duele es porque tú quieres. Porque me duele, ¿qué tanto duele? Lo normal. Sí, lo normal. No, no, no hay normalidad del dolor. Ya a la mitad del día ya me estiro bien. No quiero decir que hoy es el día mundial de las enfermedades raras. Hay cosas que no dependen de nosotros, que tenemos que ir al doctor y nos tenemos que cuidar, hay que prevenir siempre, hay que checarnos, pero hay cosas que sí dependen de nosotros. Sí. Como esto. Cuidar nuestro cuerpo. Y eso no quiere decir que tú tienes tu día libre y te puedes comer una pizza un día, pero en tu general, en tu día a día, que sea así de nutritivo, ¿no? O te quieres desvelar un día y quieres de repente salir. Y te voy a decir... No estamos tampoco diciendo que no se vale. Oye, todo con moderación. Todo en equilibrio. Y te voy a decir una cosa, ya cuando te acostumbras a comer bien, ya después ni se te antoja comerte la pizza. Te digo que eso me pasa a mí. Ya no se te antoja. Tú lo has visto, de pronto te digo, pues sí, digo que es rico, pero prefiero no echarle tanta grasa. Pero ya no lo necesitas. Ya no lo necesitas. El cigarro, sobre todo, es un gran paso para empezar a procurarse. Dejen de fumar. A ver si lo pueden. Cúrate, me gusta. Se los digo de verdad, no sabes cómo me he sentido tan bien, cómo cambia tu piel, cómo tu aliento, cómo tu salud, cómo aguantas, cómo respiras, cómo duermes. Los sabores. Tú le picas de esta manera, Robert, ¿por qué no le decimos a la gente que nos comparta? Sí. ¿Ustedes cómo se procuran? ¿Qué hacen? ¿Hacen ejercicio? ¿Comen sano? ¿Hacen todo lo que comentamos? No sé. Por favor, platíquenos, compartamos. Oigan, ¿y nos pueden mandar fotos? Tener buenos pensamientos. Claro, eso es importantísimo. Buenos pensamientos. Rodríguez, adiós a medicina. Adiós a medicina. Eso a mí me enferma horrible, tener malos pensamientos. Lo voy a dejar al sótano, ahorita vengo. Oye, el que siempre...